Creador de grandes éxitos, ícono de la música llanera, conocido en el mundo artístico como el coplero coleador. Cheo Hernández Prisco, presentado por... Una mujer piriteña, me tiene una brujería, ahora la quiero tanto, después que no la quería. Dicen que ella me embrujó con una fotografía, para mirarme penando así como ella quería, metido en un botiquín de noche igual que de día. Cuando me recuerdo de ella se acaban mis alegrías, se pone mi corazón en vísperas de agonía, y no encuentro en mi cantar, ni tono, ni melodía. La novia del coleador, es una mujer muy pura, sufre mirando a su amor, anda su amor en brazos de la aventura. Sabe que en cualquier momento, una infeliz travesura, le apague trágicamente ese rostro de dulzura. Y se muera con la tarde, sube de honda ternura, y la sonrisa del pecho, se le caiga de amargura. En la inmensa lejanía, hay lejanía cual paraíso del sueño. Yo vi pasar con la brisa, hay con la brisa sobre el paisaje, llamero una tarde de verano a la mujer de mis sueños. Con su rostro angelical, y su hermosura de diosa, se llevaba del jardín la fragancia de las rosas, para perfumar el llano, trigueña linda y hermosa. Con su rostro angelical, y su hermosura de diosa, se llevaba del jardín la fragancia de las rosas, para perfumar el llano, trigueña linda y hermosa. Yo te miré mujer por vez primera, allá en los toros coleados de mi pueblo, revoloteaba sobre tu pelo negro, rojo mano de flores y sabaneras. El primer beso te lo di, junto al corral, bajo el encanto de la luna llanera, mientras el viento cantaba en el palmar. El primer beso te lo di, junto al corral, bajo el encanto de la luna llanera, mientras el viento cantaba en el palmar. No lloro porque te fuiste, sino porque me has dejado, después que de aquellas cuatro tardes de toros coleados, en la manga de mi pueblo quedamos enamorados. Saqué un bravo toro negro en mi alazano tostao, porque la tarde anterior yo te lo había dedicado, y al pasar frente a tu palco lo colié muy bien coleado. Saqué un bravo toro negro en mi alazano tostao, porque la tarde anterior yo te lo había dedicado, y al pasar frente a tu palco lo colié muy bien coleado. Sigo tomando aguardiente, voy a borrar de mi mente el pensamiento en que vivo, para olvidar la mujer que me hizo padecer la tarde de aquel domingo. Aunque tenga que morir, hay que morir porque sin ella no vivo, tendré que seguir cantando en mi caballo, rozado por esos largos caminos. Aunque tenga que morir, hay que morir porque sin ella no vivo, tendré que seguir cantando en mi caballo, rozado por esos largos caminos. ¿Cuál es ese coleador que no tiene una remonta? El caballo de su silla, de su confianza y otro para cualquier cosa. Una mujer en su casa hogareña y cariñosa, que cumple a cabalidad los deberes de una esposa, y un cariñito por fuera, que lo angustia y lo trasnocha, porque el amor es bonito si se comparte con otra. Una mujer en su casa hogareña y cariñosa, que cumple a cabalidad los deberes de una esposa, y un cariñito por fuera, que lo angustia y lo trasnocha, porque el amor es bonito si se comparte con otra. He vuelto a ver en la manga aquella que fue mi amada, salta y vibra de alegría el compás de mis coleadas, pidiéndome que regrese con tan solo una mirada. He vuelto a ver en la manga aquella que fue mi amada, salta y vibra de alegría el compás de mis coleadas, pidiéndome que regrese con tan solo una mirada. Yo que la saqué de puerta en los toros que reinaba, y lloré con mi caballo la tarde que me dejaba, hoy que ha venido a buscarme no quiero decirle nada, pero si me da carrera le doy una recoleada. Yo que la saqué de puerta en los toros que reinaba, y lloré con mi caballo la tarde que me dejaba, hoy que ha venido a buscarme no quiero decirle nada, pero si me da carrera le doy una recoleada. Voy a volver a colear, a ya colear amigos de Venezuela, la sangre de coleador todavía corre en mis venas, y se echa hacia por mi cuerpo como una bestia cerrera. Siento una angustia en mi pecho, aquí en mi pecho si veo que un toro lo pelan, y siento que están prendiendo las cintas en mis franelas, mis botas están alegres soñando con mis espuelas. ¿A quién no le va a gustar estar bien enamorado, y una mujer bien bonita buena por los cuatro lados, se siente uno el más macho, sé que este suelo haya pisado, y en cualquier patio de bola rima y bocha clavao. ¿A quién no le va a gustar pedir y que le den fiao, beber a costillas de otro hasta amanecer rascado, ganar en el cinco y seis en el ágil y el dao, y disfrutar la dulzura de unos amores robaos?